Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Clau Melocotón y si estás aquí por primera vez, pues bienvenida. Quiero contarte que hay una forma de no perderse de ninguno de los videos de este canal y esa es suscribiéndote en un botón que está por aquí abajo, que es rojito, dice suscribirse, es completamente gratis y solamente tienes que pincharlo. Después de eso, pinchas el de la campanita y ya quedas lista, nunca más te vas a perder un solo video. Bueno, les quiero contar que traigo para ustedes un sorteo, espero que sea de su agrado, no son cosas súper costosas, no son las cosas más caras de todo el mundo, ni las marcas más finas de todo el mundo, pero realmente son con mucho cariño. Hemos llegado y ya estamos pasando los 12 mil suscriptores y quizás no lo hago tanto por eso, pero sí es grato ver como ustedes cada día siguen apoyándome y bueno, seguramente cuando lleguemos a los 20 mil va a haber un sorteo así un poquito más sustancioso. Entonces, si te gustaría ver un sorteo mucho más sustancioso, te pido que compartas este canal, comparte este video y así vamos a hacer muchos más y mucho más rápido va a ser ese sorteo súper recargado. Bueno, les cuento que traigo 3 premios, o sea, 3 puestos, porque no quiero dar un solo premio, siempre me quedo como con un mal sabor en el corazón y digo como, ay no, qué tristeza, muchas me apoyan, entonces mejor hagamos 3 puestos en este sorteo. Así que, pues como les digo, no es mucho, pero es con mucho amor y con mucho cariño lo van a recibir ustedes. Quiero mostrarles el tercer puesto, empecemos de abajo hacia arriba y el tercer puesto es, para el tercer puesto tengo estos regalitos, este es un aceite de almendras que tiene excelentes propiedades, pero es que este tiene unas propiedades que no les quiero ni contar cómo regenera la piel, es impresionante. Yo uso esta marca y aquí no vamos a hablar precisamente de marcas porque ninguna de ellas me está patrocinando nada, pero esta marca chicas es regeneradora de piel impresionante. Entonces, bueno, este que lo puedes cargar en el bolso y con él se van a ir estas 3 bolsitas de tratamiento, son de la marca Nouvelle, que es de una marca italiana, es muy buena, muy buena, y uno es mascarilla reestructurante, esta es una reestructuración intensa, esta es mascarilla de hierbas que suaviza y fortalece, esto es más para cabellos grasos, o bueno, no más, sino que los secos también la pueden usar, pero es muy buena para cabellos grasos, y esta que es, se llama SOS Reparador, es triple acción y reparación profunda, reestructura, nutre, hidrata, con sales marinas y ceramidas, el que quiera más que le pique en caña. Ahora, el segundo puesto se lleva este aceite de almendras, igual, de la misma marca, pero mucho más grande, el aceite de almendras, y se lleva un gloss, y este tratamiento, que ha sido muy bueno, yo hice la reseña en mi blog, que les voy a dejar, en la caja de información, el link, para que la vean, esas a base de aceite de oliva, uva, argan, y manteca de karité, mirenlo. Es de Laboratorios Licia, y es súper, súper bueno, así que, eso serían. Y ahora vamos con el primer puesto. El primer puesto, ustedes saben que siempre, el primer puesto, es como el mejor, entonces, pasé por Chromantic, y vi algo que yo sé que les encanta, y que yo sé que les va a gustar mucho, y que quien la reciba, va a ser muy feliz. Entonces, compré dos paletas de sombras, para ustedes, para el primer puesto, y bueno, no sé, o sea, yo espero que las, que les encanten, son de Bees, o B-Y-S, y pues bueno, esta se llama Nude, tienen muy buena pigmentación, y esta es la Smoky, y miren esos tonos, ya las veo, haciéndose Smoky, ahumados, y todo eso, pues sí, son para ustedes, que más les digo, son para ustedes, son pensando en ustedes, pensando en toda la colaboración, que ustedes me dan, viendo los videos, dándoles likes, dejando comentarios, y quiero ser clara con esto, si tú eres YouTuber, y quieres participar, puedes hacerlo, realmente, en el video anterior, en el sorteo anterior, el sorteo se lo ganó una chica, también de YouTube, y tuvo bastantes comentarios, bastante negativos, diciéndole que era como bastante sospechoso, que se lo hubiera ganado ella, pero ustedes saben que yo siempre, dejo un aval, de la resolución de los sorteos, siempre hago un video, mini video, con la resolución del sorteo, donde ustedes ven, cuantos likes dio la persona, cuantos comentarios dejó, cuantos likes, no se puede dar sino uno, bueno, cuantos comentarios dejó, el like, y todo, yo lleno todos los requisitos, yo no les digo, compartan, si no voy a ir a verificar, que de verdad lo compartieron, entonces, si tú eres YouTuber, y quieres participar, hazlo con toda tranquilidad, porque realmente, la resolución del sorteo, no es filtrada, ni es falsa, ni nada de eso, yo lo hago con mucho cariño, de hecho, las YouTubers colombianas, son las que, más me apoyan, tanto en redes sociales, como en mi canal, así que creo que también, para ustedes chicas, merecen como, que yo les, les dé un regalito, y si ganan, pues, está todo bien, se lo llevan ya, bueno, las reglas del sorteo, la primera regla, obviamente, tienes que estar suscrita, a este canal, por aquí, por aquí, si tú eres hombre, puedes suscribirte, no creas, digo, puedes participar, no creas que, esto es solamente para mujeres, de pronto, tú también me ves, hace mucho tiempo, y quieres participar, porque tienes una mamá, una novia, una esposa, una amiga especial, a quien darle, un regalo de estos, entonces, fresco, participa, la segunda regla, es que tienes que compartir, en una red social, que no sea Google Plus, tienes que dejar, comentarios, debajo de este video, y me refiero, a comentarios, en plural, no te estoy diciendo, que un solo comentario, no, deja la cantidad, de comentarios, que tú quieras, sin embargo, por favor, escucha esto, no dejes, más de dos comentarios, por día, si tú dejas, diez comentarios, como hacen las casas, sorteos, como así les llamo yo, entonces, se te van a ir spam, spam significa, que se perdió, el comentario, nadie lo va a sacar, de allí, porque YouTube, lo toma, como una duplicidad, y te, como, es como si te penalizara, por poner, tantos comentarios, en el mismo día, entonces, tienes que ser, bastante inteligente, y, bastantes sagas, para ganarte, este sorteo, obviamente, los que tienen, muchísimos comentarios, son los que más chance, van a tener, de ganar, bueno, pues entonces, las fechas, en las que va a estar abierto, este sorteo, son, del 15, al 29, de marzo, de este año, 2017, así que, empieza a dejar tus comentarios, sígueme en mis redes sociales, porque realmente, por allí, publico muchas cosas, que no publico en el canal, no en todas las redes sociales, publico lo mismo, me da pereza, esas redes sociales, que todo es como una copia, de la otra red social, sin embargo, cuando hago colaboraciones, con marcas, pues sí, en todas las redes sociales, van a ver la propaganda, pero porque son colaboraciones, con marcas, eso es diferente, me encantaría, que me siguieras, a través de Instagram, porque por allí, hago transmisiones, todos los domingos, a las 8 de la noche, y pues la pasamos, súper chévere, echamos rulo un rato, y reímos muchísimo, recuerda que este sorteo, es nacional, por eso lo dije hasta ahora, espero que eso sirva, para que las chicas de Colombia, participen, y tengan una ventaja, sobre aquellas chicas, que no ven el video, el video hasta el final, besos y abrazos, que Dios les bendiga, ya estoy ahogada, y nos estamos viendo, en un próximo video, chao, chao. 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 Gracias.